Mientras que en muchos sectores de la afición y de los medios de comunicación que cubren Independiente Medellín insisten en que el equipo se quedó corto en el homenaje que debió rendirle a David González, en la rueda de prensa de la despedida estuvo presente su mamá. Ella se mostró orgullosa de ese sello que el hijo le dejó a la afición y a los medios de comunicación. Son pocos los futbolistas que pueden contar que la prensa deportiva los despide en medio de aplausos. Eso fue lo que le ocurrió a David González en el anuncio de su salida del Medellín. Entre los asistentes la más sorprendida con este gesto fue su madre, doña María Eugenia. La manera tan cordial, tan amable, tan bondadosa como se manejan las cosas entre el periodismo y David, es muy bonito. En la rueda de prensa algunos periodistas agradecieron el buen trato y la atención de David González en cada entrevista durante su carrera. Eso se lo debo a mis papás que están por ahí atrás. Es la forma en que crecí, la forma en que me enseñaron a ser y así va a seguir siendo siempre. Más allá de que el arquero más ganador en la historia de la institución roja no salió como quería del Medellín, sus padres terminaron orgullosos de su carrera. También muy conmovida por lo que dijo, los padres siempre tratamos de hacer lo mejor con los hijos y bueno, él y nuestros otros dos hijos son el máximo orgullo de nuestra vida. El retiro de la camiseta número 22 fue el acto con el que Medellín despidió a David González de la familia roja. El retiro de la familia roja.